La Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés tiene como misión la formación de profesionales en el campo agrícola, pecuario y veterinario. Y para complementar la formación profesional se cuenta con la unidad de posgrado que brinda cursos de doctorados, maestrías y diplomados. En el Departamento de La Paz se tienen estaciones experimentales en Choquenaira, Patacamaya, Sapecho y Cotacota porque la Facultad de Agronomía es investigación, producción e interacción social. Ofrece servicios y productos como Laboratorio de Suelos, la FASA, donde se realiza análisis físico-químico de suelos. Y para realizar mejoramiento genético se cuenta con el Laboratorio de Biotecnología Animal y ofrece el servicio de inseminación artificial. Laboratorio de Fitopatología, con el diagnóstico y análisis de hongos, bacterias y nematodos fitopatógenos producción de biocontroladores de plagas y enfermedades clínica y cirugía de animales menores, que ofrece servicios de cirugías, vacunas y desparasitaciones en canes y felinos asistencia técnica y acompañamiento en sistemas de riego por ser una de las alternativas de conservación de alimentos y contribuir a la seguridad alimentaria deshidratado de frutas y verduras derivados lácteos deshidratado de carne de llama charque pasta de cacao café humus de lombriz producción de miel hortalizas porque la matriz productiva del país es y será la agricultura y producción de alimentos Facultad de Agronomía Hortalizas Hortalizas Gracias.